John Wick 4, acabo de ver la película y bueno, la verdad es que no soy gran fan de la saga, nunca he sido un gran fan de la saga, me gustan las películas obviamente de John Wick, pero nunca he sido un fanático, bueno, esto ha sido boca a boca, word of mouth, como se suele decir, es decir, bueno, que es tan buena, que hay que verla, que es la mejor, que merece la pena, es una buena película de acción, puede que la mejor de los últimos años, he dicho, pues voy a verla, me gustan las anteriores, sin ser fanático, ya veremos como me sale la cuarta, bueno, pues ha sido realmente lo que venía diciéndose, curiosamente es una saga que se mantiene, salvo por un par de cosas muy concretas, de un coche y una moto y tal, el resto es prácticamente puñetazos, cuerpo a cuerpo, navajas, nunchacos y pistolas, o sea, es decir, es combate mano a mano, y eso es una cosa muy extraña en una película que dura casi tres horas, influenciada por todo tipo de cosas, eso sí, si habéis visto cine de samuráis, aquí lo que no es agua, western por supuesto también, hay veces que te puedes recordar de Raid, algunas veces incluso el look o la música Blade Runner, que no tiene nada que ver, pero hay pequeñas cositas, sobre todo el tema samurái western, que está plagado, que al final pues hacen que la peli sea, bueno, pues rica en influencias, y eso no es algo malo, yo creo que es algo bueno, porque lo consiguen hacer suyo, cogen todo eso y hacen una película realmente tremenda, con un montón de escenas muy memorables, que son bastantes además, que bueno, pues parece que esto ya no se puede superar, luego tienes otra, y luego hay que hacer no sé qué, llegar a no sé dónde, al final acaba siendo un espectáculo, bueno, yo no le puedo decir mucho más con respecto al película, no le puedo poner muchos, pero el género de acción es casi inmejorable, si estás buscando El Padrino, pues aquí no te lo vas a encontrar, pero tienes que aceptarlo, es decir, pues vas a ver una peli de John Wick, ¿qué más le puedes pedir? En fin, amplía un poco el universo, nuevos personajes, Keanu Reeves, bueno, Keanu Reeves, tampoco le podemos pedir, pero dentro de lo que es el personaje de John Wick, fantástico, fantástico, lo mismo que decía El Padrino, tampoco le vas a pedir a Marlon Brando, a Keanu Reeves, ¿no? En fin, no tengo mucho más que decir, no sé si haría el review como tal de la película, tal vez la hago, pero más adelante, por el momento, quedáis con mi primera reacción, que la verdad es muy recomendable, si os gusta este tipo de cine, además es una película de tres horas prácticamente de duración, y no se nota demasiado, o sea, no se hace especialmente pesada, tarda un poco en arrancar, tal vez, pero luego ya va disparada y no tiene momentos de aburrimiento, vamos, que aprovechan bastante, pues si tienes que estar 10 minutos pegándote con un tío, 10 minutos pegándote con el tío, no pasa nada, si son 20, 20, así que eso os vais a encontrar, muchas gracias.